Hay luto en México por la sorpresiva muerte del querido actor Héctor Suárez a sus 81 años de edad. Así lo dio a conocer esta mañana su hijo mayor, Héctor Gómez, quien usó las redes para expresar el profundo dolor que vive la familia con su partida y también pidió comprensión en este momento de tristeza en el que piden respeto para su duelo. Gustavo, el hermano del actor, dijo que fue una muerte sorpresiva, pues anoche se encontraban bien, incluso estaban trabajando para un nuevo proyecto. Para hablar de esto, vamos ahora a Morelos con Magali Ayala, quien nos tiene los detalles de esta triste noticia. Adelante, Magali. Así es, Mirka. El hermano del actor también decía que tal vez fue el cansancio de sus órganos, soledad, lo que ya no le permitió despertar. Yo me encuentro precisamente en el fraccionamiento de Cocoyoque en Morelos, donde Héctor Suárez pasó los últimos días de su vida. Aquí él, junto a su esposa, pudieron tener un lugar de sanación, porque ella practicaba yoga, y también de la Virgen de Guadalupe. Y vamos a recordar no solamente al actor que siempre se manifestó en contra de la corrupción a través de su trabajo, sino también a ese hombre espiritual. No le tengo miedo a la muerte en lo absoluto. A lo que le tengo pavor es dejar a mis hijos. Tengo una nena de siete años, tengo un hijo guapísimo, precioso, encantador, amoroso, de 21. Tengo uno de 50, maravilloso. Tengo una nena de 46. Pero si yo me tengo que ir, estoy absolutamente preparado. No le tengo miedo a la muerte. Profunda fue la última entrevista que Héctor Suárez concedió en exclusiva para El Rojo Vivo en su casa de Cocoyoque, Morelos, ocho días antes de someterse a la cirugía de vejiga por el cáncer que enfrentó en la última etapa de su vida. La más reflexiva, en la que él decía se comunicaba con su cuerpo para sanar física y espiritualmente. Ya lo ven, señores. Si así por las buenas, soy un panda. Más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión fueron parte del prolífico trabajo que Héctor Suárez aportó como actor, director y guionista a la industria del entretenimiento en México, regalando importantes personajes de barrio que reflejan con un sentido crítico la cultura del país. En ese tiempo nos dijo hasta llegó a ser amenazado. Algunos memorables trabajos fueron El Mil Usos, La Señora Presidenta o Cómo Olvidar Programas como ¿Qué nos pasa? y La Cosa, además de 90 largometrajes. A principios de mayo debutó en la red social de TikTok. En el 2020 me la pasé haciéndole al polso Pilatos. Pero aprendí que las decisiones hay que tomarlas o te cuesta la vida muchas veces. Hace un año Héctor Suárez fue homenajeado en Un Nuevo Día. Estuvieron su hijo mayor Héctor Suárez Gomis y dos de sus nietos. Después de la presentación el actor nos compartió que su nieto Pablo, ese día le habló de su temor de saber que pronto podía morir. Así que aprovechó para despedirse y abrirnos su corazón para decirnos que todo estaba en paz. Dios bendiga a mi esposa, Dios te bendiga mi amor, te agradezco tanto todo. Pepita también fue mi esposa, la madre de Héctor y de Julieta, otro ser humano hermoso al que desde aquí también te agradezco todo mi Pepe y Linda. A Pepe la sigo viendo, le llevo sus flores, voy a laverla a su casa porque no puede salir de su casa. Comemos, platicamos, lo sabe mi esposa que soy amigo de Pepita, la madre de mis hijos. Y si lo que mi nieto me dijo cierto fue un aviso, pues desde aquí les digo, Dios les bendiga a todos, adiós. Pues me tuve que ir porque así lo manda Dios. Mirka, sabemos que el cuerpo ya se lo han llevado a la funeraria y aquí estamos apostados diversos medios de comunicación, pero la familia ha pedido respeto y privacidad para este duro momento. Regreso contigo. Gracias Magali, tremenda entrevista, esas últimas palabras. Más adelante tendremos la reacción de varios famosos a la triste partida del querido actor Héctor Suárez.